NVR, estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 9 horas 18 minutos, el amigo Carlos Tomatis nos atiende, es candidato a consejero escolar del Frente de Todos y lo saludamos. Hola Carlos, buenos días. Hola Alfredo, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio y bueno, saludos a todos por ahí y a la audiencia. Un placer, ¿cómo está todo? ¿Cómo viene la campaña ya en la recta final, no? Sí, la verdad que sí. No, muy linda como te decía recién. La verdad que ayer pudimos estar en Almeida, recorriendo Almeida, estuvimos con Rosita, la delegada, y la verdad que muy buena respuesta de la gente, pudimos conversar, dialogar y muy lindo. La verdad que todo muy lindo. Hay un problemita con la cortina que se cayó, no hay problema. Se cayó la cortina, bueno, es nada más que un accidente doméstico. Carlos, ¿qué perciben la gente, más allá de tu rol de consejero escolar? ¿Qué percibís en la gente, en las comunidades, en los vecinos, del interior? La verdad, Alfredo, que hemos sido recibidos muy bien. Hemos podido dialogar con toda la gente. Nosotros, como digo siempre, somos, en este momento estamos en la gestión, somos gestión y somos un estado presente. En lo que respecta al consejo escolar, bueno, la mayoría de las comunidades, bueno, nosotros trabajamos con todas las instituciones y por ende con las familias. Así que tenemos un contacto, a veces por ahí no directo, con todas las familias, pero sí con la comunidad educativa, en definitiva, y nuestro trabajo se nota. Así que, respecto a eso, bueno, la gente nos responde muy bien. Y lo mismo, teniendo en cuenta también el frente de todos, que integramos nosotros, a nivel municipal también, el trabajo que se está realizando, eso la gente lo ve. Por supuesto que, como siempre decimos, cada vecino tiene su realidad y por ahí tiene alguna pregunta para hacer o alguna consulta respecto a, puede ser a tema de vivienda o a tema de servicio o a lo que sería la cloaca. Por ejemplo, nosotros en nuestro barrio aquí en el Rosedal, hace poco tiempo, un mes más o menos, tuvimos la posibilidad de que pase el servicio de cloaca, que es una de las cuestiones que teníamos o que en su momento era el compromiso que tenía nuestro gobierno de llevarlo adelante y, bueno, se está concretando, gracias a Dios se está concretando. Ayer tomaba, de alguna manera, dimensión con la presencia del Ministro de Hábitat de la demanda importantísima de viviendas que hay, del déficit habitacional y de la realidad tan cruel, que es la falta de viviendas. Hablaban de 2.000 inscriptos por 4 personas por familia, 2.000 familias, 8.000, 8.000, 9.000 personas que están necesitando una vivienda, es el cercano al 50% de la ciudadanía, lo cual además se traslada de alguna manera a toda la República, es realmente un problema importante. Y también es un dato importante el hecho de que se estén construyendo 400 viviendas en Navarro a través de distintos mecanismos, de distintos planes, doy un número redondo, ¿no? Pero entre los préstamos procrear que se han dado y los planes que están vigentes, unas 400 viviendas en Navarro, lo cual es un número significativo. Exactamente. A veces cuando el Estado toma estas decisiones de llevar adelante distintos programas, como en este caso hace poquito se presentó el programa RUB, el Registro Único de Viviendas Municipal, nosotros participamos de una reunión, porque también independientemente de que estamos en campaña hoy, pero nosotros estamos en la calle siempre hablando con la gente. Y bueno, y esto es una demanda que tiene Navarro de hace mucho tiempo. Bueno, hoy tenemos la suerte de tener a Santiago en la Secretaría y bueno, de tener la suerte de que los ministros hayan estado presentes aquí en Navarro para verla. que eso es lo importante de los gobiernos, que estén presentes, que se acerquen, que caminen, que vean. Ferraresi, muy agradecido con Ferraresi, la verdad que ayer estuvo con nosotros, estuvo recorriendo el distrito y esa es la cuestión fundamental, porque cuando vos no recorres o no estás, no sabés la necesidad que tiene la gente. Y en este relevamiento que se hizo, que bien decías recién, hay 2.000 personas más o menos, a través de esta plataforma, que después, bueno, va a haber distintos programas, que esta es una base de datos que tiene el municipio para ir completando y tratando de solucionar esta problemática que tiene la gente, ¿no? Al igual que los Procrear, como bien decías, bueno, es toda una generación de... Son distintas políticas, distintas políticas y distintas acciones. Por ahí, en otro momento, estaba el UBA, que fue bastante complicado para la gente, los créditos UBA. Por ahí son distintas decisiones de los gobiernos, nosotros tomamos esta decisión, digo nosotros porque soy parte de tratar de ayudar a la gente. Y en este, perdón, entendiendo como a la política como una herramienta de transformación, nosotros queremos y somos conscientes que queremos transformar en la realidad a toda la Argentina, en definitiva. Ahora tenés visitas. Hoy fue la cortina, ahora es la visita. Esa es la que tiró la cortina. Ah, no, no. No, decía que nosotros entendemos y entendemos que la política es una herramienta de transformación y trabajamos por transformar en la realidad a toda la ciudadanía, a todo Navarro, no solamente en un sector. Por eso es que a veces algunos se pueden poner incómodos a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, también existe. La diferencia, esa es una de las... Cuando nos preguntan a nosotros cuál es la diferencia a veces con la oposición o con los demás, es esa. Nosotros trabajamos, no por un 20, un 30, un 40, sino trabajamos por toda la comunidad. Por supuesto que lleva tiempo, que no se puede hacer todo a la vez y a algunos les llega más rápido que a otros, pero la tranquilidad que tiene que tener la comunidad y la gente es que nosotros queremos hacer un trabajo serio. Y como decía, lleva tiempo, pero estamos pensando en todo, en definitiva. Con todas las herramientas que tenemos a través del Estado municipal, provincial y nacional, bueno, que se reflejen en nuestro distrito. Hablar de esos recorridos y de escuchar a la gente y ver las necesidades, eso también se traslada a las escuelas. Exactamente. Sí, bueno, hablando de las escuelas, por ahí marcar también nuestro gobierno, de quien nosotros dependemos en este momento, el gobierno provincial, la dirección general de escuelas y también el Ministerio de Educación de la Nación, con el ministro Trota, bueno, Agustín Avila a nivel provincial, se han tomado decisiones, se han tomado decisiones en lo que respecta, desgraciadamente por el problema de la pandemia, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que también trabaja con nosotros con respecto al servicio alimentario, tomó la decisión de triplicar el presupuesto para ayudar a las familias en momentos difíciles, para seguir brindándole, porque no se podía dar el comedor por la situación que teníamos, por todos los cuidados que había que tener, entonces una decisión fue armar el módulo alimentario, bueno, hoy se está volviendo la... Eso se está normalizando. Eso se está normalizando, todavía no el tema del comedor, sí se está dando la colación, pero en el comedor todavía nosotros seguimos entregando los módulos. Y después, bueno, el acompañamiento, en definitiva, yo casualmente ayer cuando estaba en Almeida, estaba hablando con una vecina, una amiga de ahí, y charlábamos, teníamos recuerdos de los distintos programas que teníamos a nivel provincial, a nivel nacional, de políticas socioeducativas, y esos eran programas que se realizaban los sábados, los días sábados, que eran programas, por ejemplo, Patios Abiertos, en la localidad de Mariana, en la localidad de Almeida, como te decía. Lo recuerdo, lo recuerdo. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. El CAI aquí en Navarro. Entonces, ahí tenés la diferencia también entre nosotros y los demás. Esos programas por ahí no están más. Sí, sí, tiene. Políticas son... Las maneras de instrumentar las políticas de Estado son distintas. Patios Abiertos eran los sábados. Eran los sábados, sí. Y era un acompañamiento a los alumnos. Además, con el CAI, los alumnos tenían un acompañamiento pedagógico en la semana. Después, lo que eran los centros de actividad juveniles, que eran las escuelas abiertas, que se llamaron después. Y hoy, entendiendo la situación real y el otro problema, la discontinuidad del programa Conectar Igualdad, aunque parezca volver a decir lo mismo, pero hay que remarcarlo porque es una cuestión que... Pero hay muchos alumnos que hoy tienen ese problema de conectividad, que no por el tema del dispositivo, una computadora. Bueno, ¿qué está haciendo el Estado Nacional? Bueno, está trabajando para... Está haciendo la entrega de computadoras. Está trabajando para eso. Se instrumentan distintas medidas o distintas cuestiones. Se han creado a nivel provincial, se han creado los equipos de orientación escolar, se han generado un montón de cargos más para complementar en lo que es la asistencia, aparte de un maestro recuperador, además de otro programa que tenemos, Acompañar Puentes de Igualdad, que es un programa que tiende a acompañar a los alumnos que por ahí, por distintas cuestiones, tienen dificultades de conectividad y que no pueden. Entonces, a través de cuadernillos, a través de fotocopias, a través de útiles. O sea, creo que hay muchas cuestiones que son distintas a lo que pasaba antes. Eso parece, esto es de la descripción que has hecho en estos minutos, pareciera responder a la pregunta que hacemos habitualmente, ¿cuáles son las razones por las cuales tenemos que votarlos? Y vos pareciera que decís, bueno, nosotros ofrecemos un Estado presente, algo que se repite con mucha insistencia, y a través de ese Estado presente, planes que en concreto desaparecieron durante cuatro años. Exacto. Yo, Alfredo, a lo largo del tiempo he aprendido, sigo aprendiendo, por supuesto, porque siempre tengo esa cuestión que se aprende desde el más chiquito, el más grande. Uno aprende siempre, y está aprendiendo cosas continuamente. Entonces, yo siempre me basé en tomar, ¿no? A ver, porque cuando hablamos de política decimos, no, lo que hizo el otro no sirve, lo sacamos, lo corremos. No, yo no pienso así. Yo pienso en continuar una línea, en continuar lo que está bien, mejorar lo que haya que mejorar y hacer lo que nos hizo. Hacer lo que no se hizo. Entonces, cuando hablamos de jardines, nosotros tomamos la medida a través de la provincia, el financiamiento a través de Nación, del BID también, de construir esos jardines que no estaban para darle la posibilidad a los alumnos. Se está hablando de la obligatoriedad de la sala de tres. Entonces, tenemos que dar la infraestructura necesaria para eso. Y por eso también el Estado está presente a través de las obras. Hay un montón de obras que se están trabajando, que se están realizando. Se armaron los legajos, ya hay algunas licitadas, otras que se van a construir. Porque también tenés la otra que a veces escuchás y que dicen, no, se olvidaron de esto, no hicieron esto, esto... No, yo tengo amplio conocimiento de un montón de cuestiones y escucho las notas y no nos olvidamos de nada. Yo particularmente no me olvido de nada. Sigo trabajando día a día en contacto permanente con provincia, con la subsecretaria de infraestructura y con Clarisa, que es la inspectora nuestra, y con los inspectores distritales que vienen al distrito para relevar. Entonces, tenemos relevar las cuestiones. Por supuesto que lleva tiempo porque el proceso administrativo lleva tiempo a veces para armar lo que es legajos y después que el departamento técnico en La Plata lo elabore y después pase a financiamiento y se pueda licitar. Pero se está haciendo. O sea, es que se está haciendo. El transporte, cuando hablamos de transporte, nosotros le brindamos transporte escolar a gran cantidad de alumnos en nuestro distrito. Aproximadamente son 113, con posibilidad de ser 118, 19. Y también es un procedimiento que tiene que ver con contrataciones y lo administrativo. Y bueno, a veces sucede que por ahí no tenés oferente. Entonces, a veces hay recorridos que a veces no se pueden cubrir. Entonces, no es que no se hace o que no se quiere trabajar sobre eso. A veces hay distintas cuestiones. Bien, Carlitos, gracias por este tiempo. Bueno, Alfredo, muchas gracias a vos. Y bueno, saludar a toda la audiencia, pedirle que nos acompañen por todas estas cosas que dije y por el compromiso que tenemos nosotros con la educación pública y en realidad con todo el distrito de Navarro. Que nos acompañen, que nos den esta posibilidad de seguir transformando Navarro y hacerlo más igualitario para todos. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. Carlos Tomatis, precandidato a consejero escolar por el Frente de Todos. El domingo vamos a las PASO. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Mistral.